Música Fue un abrazo para Diego Dolores Por aquí el plástico está Él también le dijo Uy, de muy fuerte Él le dice el de apodo Lampi fuerte los aplausos fuerte los aplausos fuerte los aplausos el amigo el amigo Juan Andalas el maestro de Santiago Lestero fuerte los aplausos se me cante no se que hace despierto y allá también fuerte los aplausos fuerte los aplausos fuerte fuerte tiene el apodo pero tiene cara en mano por eso no lo voy a decir bueno y mi nombre Ángel Real también soy de Fuerte Jujuy a mi me dicen jabón lux porque me usan 9 de cada 10 mujeres fuerte los aplausos para el Real y los del Norte por ahí nos buscan si quieren en el Facebook nos siguen si me quieren invitar un asado algún casamiento velorio separación lo que sea vamos mientras el asado y vino vamos bueno vamos a ser las últimas chacaritas ya nos vamos muchísimas gracias por todo el cariño gracias gracias